El PSOE de Calatayud ha llevado al pleno celebrado ayer en el ayuntamiento una moción solicitando la retirada de la medalla de la ciudad a Franco, cuya cesión fue acordada en una sesión plenaria celebrada en diciembre del año 1951. Desde el PSOE señalaban que de lo que se trataba era de dejar constancia de la pérdida del reconocimiento de méritos, virtudes, cualidades o morales que motivaron la concesión de la distinción a Francisco Franco. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Víctor Ruiz, insistió en la necesidad de que se cumpla la ley porque no se trata de un asunto político sino de legalidad y hay tres informes de tres administraciones que concluyen que hay que retirar esta medalla. En el Pleno no se aprobó esta moción presentada, como les decimos, por el PSOE. Ruiz pidió que se derogara el acuerdo por el que se concedió esta medalla, que se dejara sin efecto este acuerdo administrativo, como les decimos, del año 1951, para poder pasar página y no por la concesión en sí, sino por los argumentos de la concesión. Desde el PAR se señaló que se trataba de un asunto muy politizado y que no querían entrar a polemizar sobre este asunto. Indicó Ana Belén Vallano que son partidos de acatar las leyes en su correcta interpretación, pero consideró que en este momento no es un tema de interés general para la ciudadanía y que es un tema que no aporta nada a la ciudad y que ahora tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos y que preocupan más a los ciudadanos, como por ejemplo la salud o la creación de empleo y economía. Por su parte, Paragüeso, con esta moción el PSOE está sembrando divisiones y tiene una intencionalidad política. Ha indicado que es una manipulación el hacer ver a la gente que esta medalla todavía está vigente y de que los grupos del equipo de gobierno están a favor. Además, también ha añadido que no se puede quitar la medalla porque no se tiene y no está vigente ya la concesión. Por último, contarles también que el alcalde, Bilbilitano, acusó al portavoz del PSOE de estar transmitiendo durante mucho tiempo una información falsa a la ciudadanía sobre este asunto. Añadió que el honor muere con el que se concede, indicó a Aranda. Además, también dijo que como es una distinción vitalicia, no es necesario un acuerdo expreso de retirada. Si mantuviera vigencia esta medalla no hubiera hecho falta todo esto, indicó. Además, dijo que desde el equipo de gobierno se le hubiera despojado de ella hace mucho tiempo. A continuación, les dejamos precisamente con una rueda de prensa celebrada esta misma mañana por el Grupo Municipal Socialista de Calatayud, que también trata sobre este asunto. Los medios de comunicación para atender a esta convocatoria están rápida, pero yo ayer lo anuncié en el Pleno porque me veía como miembro del, como portavoz del Grupo Socialista y como secretario general del Partido Socialista en Calatayud, de dar cumplimiento, no solo a nuestro programa electoral, que alguna fuerza política en Calatayud parece que más que un programa electoral tiene grande billeta, sino a dos leyes, una estatal y una autonómica, que obligan al Ayuntamiento de Calatayud a no solo quitar la medalla de oro de Franco, que ya dije yo ayer, y así se lo agradecía el portavoz de Ciudadanos, que ha hecho un trabajo para que en el casillero del medallero de Calatayud no aparezca Franco, porque hasta ayer aparecía Franco, que se parecía una anécdota, pero no era una anécdota. La cuestión es que con eso no hemos cumplido la ley, y no lo digo yo, sino que lo dice el Justicia de Aragón en un informe que os saca, bueno, que os podría pasar, os lo pasaré, un informe, una sugerencia que hizo el Ayuntamiento de Calatayud en el año 2016, si no me equivoco, que no fue admitida al frente por el señor alcalde, además no sabemos por qué el alcalde no admite una quejada de justicia sin contar con los grupos de la oposición, estamos hablando de marzo de 2016, pero luego hay dos informes de la Dirección General de Patrimonio, el primero era un informe jurídico hecho a instancias del Grupo Socialista, pero luego hay ya dos escritos instando al Ayuntamiento de Calatayud a cumplir la Ley de Memoria Democrática de Calatayud. Uno del 19 de junio del 2020, del 16 de junio, perdón, lleva fecha el sello del 19 de junio, escrito que al que en lugar de darle tramitación el alcalde de Calatayud se dignó en mandar una pseudo carta muy descalificativa a la Directora General de Patrimonio, pero esta carta del alcalde de Calatayud fue contestada con fecha 20 de julio del 2020 por un requerimiento oficial de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Calatayud, en la que se insta de nuevo al Ayuntamiento de Calatayud a que proceda a la aplicación de lo dispuesto por la legislación vigente y en consecuencia se inicie el oportuno procedimiento para la revocación o retirada del aludido reconocimiento jurídico. ¿Qué queremos decir con esto? Que la medalla la puede tener o no la puede tener. Que Franco está muerto era hecho de un hecho objetivo, lo sabíamos todos los españoles, pero afortunadamente lo vimos hace poco al salir volando debajo de un helicóptero, dentro de un helicóptero. Pero la cuestión es que con eso no se cumplió la ley, porque el acuerdo del año 51 del Ayuntamiento de Calatayud, que lo leí ayer, pues nos parece absolutamente degradante, no solo para el año en el que nos encontramos, sino para aquellas personas que bien fueron fusiladas y todas sus familias por las que luego posteriormente sufrieron la represión por parte de Franco y todos sus seguidores. Si todo lo que acabo de leer no fuera suficiente, resulta que hay un informe de la Secretaría Municipal que merece no solo nuestra consideración, sino que por ley es la que asesora jurídicamente al alcalde de Calatayud, que el día 4 de marzo de 2020 dijo, a la vista de todos los puestos procedería en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión y entender que queda vacante sin generar ningún tipo de derecho. Es decir, es la propia Secretaría Municipal la que dice que no basta con que la medalla esté vacante o no esté vacante porque fuese vitalicia o usufructuaria, que decía el señor alcalde, etcétera, etcétera, sino que tenemos que tener un acuerdo plenario en la que diga que el acuerdo plenario del año 51 queda sin efecto y sin ningún tipo de reconocimiento al honor de ese señor, si es que tenía algún honor franco y todos los que estaban en su lado. De tal manera que, como ayer dijimos, y creo que no fue una amenaza, fue un anuncio, hoy acabamos de presentar un escrito que os acabo de dar a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es la competente en materia de memoria democrática en Aragón, para que, en cumplimiento de sus dos requerimientos y en cumplimiento de la ley, proceda a iniciar de oficio la revisión del acuerdo del año 51, de tal manera que quede sin ningún valor ni efecto, y lo más grave, aunque nosotros no queríamos dar ese paso, pero es un paso que lo dice la ley, con lo cual nosotros no somos los culpables de que se culpla la ley, se proceda al inicio de las actuaciones administrativas para dar cumplimiento al artículo 33 de la ley 14 de 2018, relativo al incumplimiento de la obligación de eliminar los elementos contrarios a la memoria democrática, y este artículo, lo lamento, pero es muy grave, es un artículo que dice, el Gobierno de Aragón no subvencionará, bonificará o concederá ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme, con la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por atentar, alentar o tolerar prácticas. ¿Qué significa esto? Pues que si el Gobierno de Aragón inicia el expediente que acabamos de solicitar, pues podría darse la circunstancia, y desde luego el Grupo Socialista no será el culpable, de que perdamos las subvenciones que el Gobierno de Aragón concede anualmente al Ayuntamiento de Calderón. Si ese extremo se produce, el Grupo Socialista, como ya advirtió en el último informe de la Secretaría Municipal, pedirá responsabilidades administrativas y contables a los diez concejales que ayer votaron en contra de nuestra propuesta. Y no porque votaron en contra de nuestra propuesta, sino porque realmente estaba votando en contra de una sugerencia de Justicia de Aragón, de un informe de la Delegación del Gobierno de Aragón, de dos requerimientos del Gobierno de Aragón y de dos informes de la Secretaría Municipal. Por ser específico, la propia Secretaría, en su informe de fecha, este es el 4 de marzo, pues el posterior, de fecha 23 de julio, estamos hablando de hace una semana, dice en su caso, la responsabilidad contable vendría determinada por el perjuicio económico que causara la administración administrativa o penal y que en ese caso vendría dada por la no perfección de subvenciones configurada como sanción. Para aplicar esta sanción, según la ley, deberá existir un acto firme. Es decir, que si, como consecuencia de la votación de ayer, perdiéramos las subvenciones, pues habría que el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Calatayud repercutirlo a las personas que votaron y que fueron las causantes de ese perjuicio económico. Entonces, insisto, acabamos de presentar este escrito a la Dirección General de Patrimonio, pero en cuanto nos levantemos de esta rueda de prensa, vamos a ir a la Fiscalía Provincial a presentar un escrito porque, al amparo del artículo 404 del Código Penal, si no me equivoco, que es el que habla de la prevaricación, establece que la autoridad funcional y público, que a sabiendas de su injusticia dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de rehabilitación y de rehabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufración pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Nosotros creemos que se ha cometido prevaricación porque no solo hay un informe de la secretaria o dos, sino que hay dos requerimientos del Gobierno de Aragón y un informe de la delegación del Gobierno de España en Aragón que establece que se estaba incumpliendo también la ley estatal. Y esta infracción, esta prevaricación que nosotros atribuimos a los 10 concejales que ayer votaron en contra, lo decimos, por ejemplo, al amparo del sentente del Tribunal Supremo que dice con la mera acción prevaricadora del bien jurídico protegido por el delito, el normal funcionamiento de la Administración Pública sujeta al sistema de valores instaurados en la Constitución del 78 y ha sido deseado. Aquí evidentemente hay un bien protegido que es la memoria democrática. Y lo sabía el señor alcalde y lo sabían los 9 concejales del PP y lo sabía la concejala de Burs, que había un informe de la delegación del Gobierno, dos de la Dirección General del Patrimonio y dos de la Secretaría Municipal. Y como desde luego no nos quedamos acisfechos con lo que ayer sucedió en la primera votación y en la segunda, pues nos veíamos en la obligación de acudir, insisto, a la Dirección General del Patrimonio y posteriormente, dentro de 10 minutos, a la Fiscalía Provincial de la Bursa. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantado de poder responder a la última. Sí. En primer lugar, ¿qué consecuencias han tenido la pérdida de subvenciones para que la tenéis un caso de que al final el expediente se hubiera recorrido? Y en segundo, si ahora nos ha comentado que iba a ir a la Fiscalía Provincial, ¿piense que tendría recorrido ese expediente? Bueno, nosotros creemos que aproximadamente las subvenciones anuales de la DGA gratuitamente para dentro dan los 2 millones de euros, es decir, el 10% del presupuesto municipal. Con lo cual, esos 2 millones de euros habría que repercutirlos entre 10 concejales. La cifra sale rápida. Y respecto al tema de la Fiscalía, yo soy abogado y soy portavoz, no soy un juez ni fiscal, pero lo que queremos es que un fiscal o un juez determine si, por el hecho de que un alcalde tenga 10 votos frente a 7 o frente a 10, puede vulnerar las leyes. Para eso están los informes. Porque claro, en Estado de Derecho están las leyes y los informes y la asesoría jurídica. Es decir, no sé si ustedes asistieron a ir al pleno, pero lo que sucedió fue muy grave. Que el alcalde de Calatay dudase de la palabra de la Secretaria Municipal y se apoyase en un retrato municipal que no ha sido contratado por el Ayuntamiento. No entró en Calatay en el Ayuntamiento como retrato. Entró con otras circunstancias. Pero la que responde de la legalidad de los actos municipales es la Secretaria Municipal. Y ayer su papel fue deslegitimado por el alcalde de Calatayud en un gesto gravísimo para nosotros. Con lo cual, la Secretaria hizo su papel, lo hizo bien, porque yo lo dije ayer. A mí, no. Cuando gano un juicio o lo pierdo, pues lo acepto. Cuando la Secretaria Municipal hace un informe contra nuestras propuestas, lo aceptamos. Pero el alcalde debería aceptar también cuando la Secretaria hace informes contra su estrategia política. Y no lo hizo. Entonces, que aprechúe con las consecuencias. Yo creo que fue significativo que la concejala del PAR abandonara el pleno. Es un gesto significativo por lo que puede suceder. Y que los concejales de Ciudadanos no se van sentando el pleno, pero se las tuvieran. Desde luego, yo, si las responsabilidades se siguen, yo no exigiré responsabilidades al PAR y a Ciudadanos. Se lo exigiré a PP y a Vox.